hola amigos bienvenidos a todos los amantes del crochet no olviden de suscribirse miren qué belleza de blusa está preciosa es un cuadrado pero acomodado para que se vea así como pues como un rombo está muy bonita este aquí está el patrón para ver cómo vamos a colocar nuestros granis está preciosa miren aquí viene el gráfico de la misma no está muy complicado incluso si lo hacen aquí entre nos en un hilo mediano no van a tener que hacer tantos quedarían grandes claro cada quien hará sus gustos cada quien hará cómo lo va a combinar con los colores aquí están las uniones las uniones están sencillas de trabajar está muy bonita este me gustó mucho cómo se ve muy fresca muy jovial hasta tiene unas mangas que le que le quedan un poco más larguitas está muy bonita muy muy bonita un saludo muy grande hasta luego